¿Qué ganas de agarrar el reloj y bajarlo? Qué ganas de agarrar el reloj y bajarlo. Tenía ganas de escucharlo un montón de tiempo más. No sé qué les pasó a ustedes. Bueno, una vez más los invito a todas las ideas que seguimos escuchando que las compartan en hashtag LN Innovación. Vamos llegando al final, quedan algunos oradores. Y esto seguro que les va a tocar. Porque 8 de cada 10 empresas, casi 9, son pymes. Y no es lo mismo hablar de innovación cuando sos una gran empresa que cuando sos una pyme. ¿Cuál es el ADN pyme? ¿Cómo se innova cuando sos una pyme? ¿Tenés los mismos problemas, las mismas alegrías que las grandes corporaciones? Creo que no. Bueno, vamos a hablar con un especialista. Alguien que está codo a codo con las pymes. Pensando en su transformación digital. Otra palabra de moda. ¿Cómo las llevamos a lo concreto, la transformación digital? ¿Cómo hacemos para sobrevivir? ¿Cómo hacemos para hacer una pyme exitosa en Argentina? ADN pyme de Somos Habana con Jonathan Lloidi. Gracias, Martú. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias a la nación. Bueno, la verdad que cuando yo empecé mi carrera como profesional, nunca pensé que iba a poder aprender tanto de dos mundos. El mundo de las pymes y el mundo de mi abuela Pocha. Ustedes dirán, ¿cómo se relaciona una con otra? Del mundo de las pymes, lo que aprendí trabajando muchas con ellas, que trabajo todo el tiempo con las pymes y con grandes organizaciones, pero en relación con las pymes, es que las pymes, esta cuestión del cambio, lo tienen recontra asumido. Para las pymes, el cambio no es una opción, digamos, es una obligación. Algo que tienen las pymes, que muchas veces las grandes empresas envidian mucho, es la agilidad. El pyme está acostumbrado y preparado para ser ágil. Y en Argentina, ni hablar, digamos, ¿no? O sea, estamos listos para cualquier cosa. De hecho, muchas empresas grandes hoy, a la hora de pensar en gerentes o en pensar en innovación, ¿saben a quién están llamando? A gerentes de pymes. Nos llaman y nos dicen, contame cómo lo hacen en las pymes. Porque yo veo que las pymes son muy ágiles. De eso aprendí de innovación en las pymes. Y de mi abuela Pocha, lo que aprendí es que la innovación puede ser una herramienta muy valiosa para mejorarle la vida a las personas. Y trajo una fórmula, porque me parece que las fórmulas ayudan a después poder llevar a la práctica todo lo que vemos, digamos, en una conferencia. A mí particularmente me interesa que ustedes se lleven algo para aplicar rápidamente en sus empresas o en sus actividades en particular. Así que vamos a ver esta fórmula que es muy simple. Dice que innovación es igual a detectar problemas, o sea, poner foco primero que nada en el problema. Entendiendo al problema como una carencia, como algo que no funciona del todo mal, del todo bien. Y tampoco hay que entender ese problema como querer salvar al mundo, esos grandes problemas que van a cambiar a la humanidad. pequeños problemas, pero que para la persona que los vive son muy importantes. Y hay que invitar a todas las personas de la organización, internas, a poner foco en el interno, en lo que miran hacia afuera, para tratar de detectar problemas. La observación es la clave. Podemos mirar todo el tiempo, pero si observamos, vamos a detectar problemas fantásticos, simples que antes solo mirábamos. Lo segundo es sumarle a ese problema creatividad. ¿Está bien? Tenemos que sumarle creatividad. Proceso natural a todos los seres humanos. ¿Qué aprendí en mi trabajo? Que la creatividad funciona mucho mejor en equipo. Vos planteás un problema y llamás a gente de todas las áreas, de distintas áreas, y cuanto más diverso mejor. Les planteás el problema y las soluciones pueden venir de cualquier lado. Y esto tiene un beneficio adicional, que es que si avanza esa idea, los involucra a todos, porque todos se sienten parte de que de esa solución fueron, en una pequeña parte, funcionaron para que eso funcione. Ahora bien, todo esto no sirve de nada en el mundo de la innovación si no lo podemos multiplicar por la acción, o sea, por poder llevarlo a la práctica. Si solo nos quedamos en ver problemas de las personas, de la organización, ni ser creativos, pero no lo llevamos a la acción, no sirve de nada. Y en el mundo de los negocios, además, algo que tenemos que tener muy presente, es que para que la innovación a largo plazo sea tenida en cuenta, todo esto tiene que generar valor. Valor de triple impacto. ¿Qué es el valor de triple impacto? Tiene que ser una mejora para la sociedad, la sociedad lo tiene que percibir como algo que es una mejora para ellos, tiene que ser una mejora para la organización, y tiene que ser interpretado como una mejora para las personas que trabajan dentro de la organización. Voy a dar dos ejemplos bien básicos, porque a mí me gusta buscar casos de ejemplos de innovación bien básicos y bien simples para que todos ustedes se animen a hacerlo. Uno es el caso de John. John es un señor que no hace muchos años decidió inventar un teléfono celular. Ya existían los teléfonos como los smartphones que ustedes tienen y demás, pero el teléfono de John, a diferencia de todos los que tienen ustedes, no tenía pantalla. Solo tenía números. Uno, al nueve, cero, llamar y colgar. Nada más. ¿Para quién es ese teléfono? ¿Para quién creen que es ese teléfono? ¿A quién se imagina que puede ser un teléfono que solo tiene números? Sí, eso puede ser. ¿Y la otra persona, sabés quién es? Mi abuela pocha. ¿Cuántas cosas quiere su abuela pocha de un teléfono celular? Una. Hablar. Pero no hay teléfono para solo hablar. Yo creo que a mi abuela todos le llevan teléfono. Y dice, abuela, no es tan difícil. Y vos ves a los viñetos que dice, abuela, esto es una pavada. Y la pobre abuela buscando un número en la agenda, 40 minutos, ¿no? Y que le llegan mensajitos. Y la abuela lo único que quiere es hablar. Todos lo vieron. Porque todos vieron a sus abuelas incómodas. Tal vez no la observaron en profundidad. Y lo peor es que no decidieron hacer nada. Hasta que llega John. Y dice, yo voy a hacer un teléfono para las abuelas pochas. Solo para hablar. Pero ahí no terminó la genialidad de este tipo. Si ustedes agarran el teléfono de su abuela pocha y lo dan vuelta, ¿qué tiene del lado de atrás el teléfono de la abuela pocha? Un papelito blanco con cinta adhesiva con su número, ¿no? Entonces le decía, abuela, ¿cuál es tu teléfono? Y dice, acá está. Yo qué sé. 15 números. No me lo acuerdo ni de loco. ¿Qué hizo este genio de la innovación? Bueno, del lado de atrás le puso una agenda de papel para 5 numeritos con tapita de plástico para que no se moje. Es espectacular. Y usó bien la fórmula. Detectó un problema. Fue creativo. Lo llevó a la acción. Generó valor. ¿Cómo están las abuelas? Chochas. Ahora hay que entender algo más. Cuando vos generás valor, esto paga. Este teléfono valía cuando se lanzó 200 dólares. ¿Estás loco? No. Para mi abuela pocha, el iPhone a 100 dólares es carísimo. Porque no solo no le resuelve ningún problema, le genera problemas. Vamos a otro ejemplo muy simple. También con mi abuela pocha. Yo no sé si saben, pero en Argentina, cuando vos cumplís cierta edad, tenés que demostrarle al Estado cada cierto tiempo, algo así de tres meses, que estás vivo. Y se llama certificado de supervivencia. Todo un drama, ¿viste? Ya es bastante deprimente. Que vos cumplás una edad y digan, flaco, ahora vos vas a tener que empezar a demostrar que estás vivo. Mi abuela, pobre, con 92 años, tenía que ir con mi abuelo a hacer un trámite burocrático, llamar un remis. Mi abuelo tenía problemas de motricidad, lo cual lo deprimía mucho. Subirlo a un taxi o a un remis, ir hasta una institución, hacer turno. Todo es un lío para que un burócrata le diga, felicitaciones, me imagino, por lo menos que le diga eso, ¿no? Usted está vivo. Y pueda cobrar su jubilación. Y nadie hacía nada. Hasta que un día alguien dijo, esto es un problema, esto no puede seguir así. Aplicó creatividad y dijo, pero escúchame, si todos los jubilados en Argentina cobran por banco. Si todos los que cobran por banco tienen una tarjeta de débito, crédito. ¿Qué te parece si ahora, si en el transcurso de los tres meses, firma un tiquecito de débito o crédito, asumimos que está vivo? ¿Está bien? ¿Aplicó la fórmula? Encontró un problema, fue creativo, lo llevó a la acción. ¿Generó valor o no? Y mi abuela y mi abuelo están chochos. La organización también, porque ahora tiene menos costos operativos, no tiene que recibir a toda esa gente. Todo perfecto. Pero ahí no termina la historia. Y acá voy a una pyme. Mi abuela ahora no iba más a la ANSES, pero tenía que ir a un comercio. O sea que cada tres meses mi abuela tenía que hacer la misma ceremonia, subir a mi abuelo a un remis e ir a un comercio. Y mi abuela elegía un comercio en particular, uno a lo que mi abuela va mucho, que es la farmacia. Tiene 92 años, va mucho ahí. Iba todos los que era tres meses y los mismos farmacéuticos salían de la farmacia, ayudaban a bajar a mi abuelo, lo llevaban hasta el mostrador para que compre algo y firme el ticket y demuestre que estaba vivo. Nadie hacía nada. Hasta que un día, cuando mi abuela llega en su auto, el farmacéutico, uno de los empleados de la farmacia, se acerca hasta el auto y le dice, pocha, no baje. Le traigo el postner inalámbrico hasta el auto y que Juan Carlos firme arriba del auto. ¿Es una innovación o no? Vamos a ver la fórmula. Problema, creatividad, acción. ¿Genera valor? Por supuesto que así. Mi abuela agradecida. La organización también, porque generaba valor. Y las personas estaban muy contentas con lo que había hecho. Pero ahí no termina la historia. A los tres meses, a eso del cinco del mes, suena el teléfono lo de mi abuela. ¿Hola? Sí, Carlos. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? El farmacéutico. Hola, Carlos. ¿Qué pasó? Le dice, pocha, usted debe estar por venir a la farmacia con Juan Carlos a demostrar que Juan Carlos está vivo. ¿Está vivo? Sí. Bueno, me alegro. Suerte, qué alivio. Bueno, ¿sabe qué, pocha? Esta vez no venga. Voy a pasar yo mañana de vuelta a mi casa con el postnel inalámbrico y en la comodidad de su hogar le voy a hacer firmar a Juan Carlos el ticket. Eso pasó. Fue, Carlos, a lo de mi abuela. Mi abuela lo estaba esperando con una taza de café y con una rica tarta de ricota. El farmacéutico se quedó una hora hablando con mi abuela pocha que tiene mil historias. Y la parte de la torta de ricota está divina. ¿Cumplió con la fórmula? Problema, creatividad y acción. Ahora, yo les pregunto algo. Esto no es solamente porque es bueno. Esto genera valor y genera rentabilidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que mi abuela pocha cambie de farmacéutico? ¿Cuál es la probabilidad de que mi abuela pelé el precio con el farmacéutico? ¿Cuál es la probabilidad de que mi abuela pocha recomiende a esa farmacia, a sus amigas del taller de costura de 90 años que tienen que demostrar cada tres meses que están vivas? Mucha, ¿verdad? Y encima cuando la historia es buena, cuando tiene detrás una linda historia y soluciona problemas, capaz que encima un nieto de esa abuela que se dedica a dar conferencias lo cuenta en el evento más importante de innovación de la Argentina. ¿Vieron cómo paga el hecho de poner a la innovación en el centro de la organización, invitar a todos a innovar, pero con un objetivo central que es innovación consiste en resolverle problemas simples a la gente generando valor? ¿Por qué, señores? Porque si ustedes hacen eso y encima les resuelven problemas a abuelas pochas y abuelos flacos, como se llamaba mi abuelo, la vida de esas personas mejora un poquito. Y cuando con nuestro trabajo, cuando con la innovación hacemos que la vida de otro mejore, nuestra vida mejora. Muchas gracias. Gracias.